Esta fábrica, su inicio fue en el año 2000, donde empezamos a sembrar agave, por la efervescencia que había en esa época, y empezamos a plantar y plantamos el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y cuando andábamos en el 2006, pues no había ya quien comprara agave, y decidimos empezar a construir la fábrica, y en el 2007 fue cuando empezamos a hacer los primeros litros de mezcal, ya producidos aquí en Real de Jalpa, utilizando nuestras propias plantaciones, y empezando a producir ya lo que ahorita es Real de Jalpa. Real de Jalpa fue la primera marca que elegimos, la marca de la esclava, fue la siguiente que obtuvimos, enseguida fue Aztecali, y por último fue la marca de don Antonio Aguilar. Cuando fallece don Antonio Aguilar, doña Flor Silvestre nos visita, y empezamos a platicar de cómo hacer para que la imagen de don Antonio Aguilar estuviera viva en las generaciones futuras. Para nosotros, tener a don Antonio Aguilar representándolo en el mezcal de Zacatecas, pues yo creo que es una de las mejores formas de honrar su memoria, su gran trabajo que hizo, entonces doña Flor optó por que le hiciéramos una marca de don Antonio Aguilar, para que los jóvenes y las demás futuras generaciones se sigan acordando de don Antonio Aguilar. El mezcal viene de nuestros ancestros, la bebida que se empezó a producir en México fue mezcal. Posteriormente se hizo la bebida del tequila, pero es el mismo proceso, y es lo mismo, no más, la diferencia es que los del tequila, ellos tienen solamente una sola variedad de agave, y nosotros podemos utilizar toda la variedad de agaves que haya en el país, y poder producir mezcal con todos esos tipos de variedades. Primero, lo primero que se tiene que hacer es, se hace la plantación de agave, se cultiva por 6, 7 años, es donde la planta tiene su mejor sabor, y es cuando lo cortamos, lo gimamos, y lo trasladamos a la fábrica, lo cosemos por un promedio de 20 horas, y luego de ahí lo pasamos a la molienda, que es donde le extraemos los jugos, que es puro dulce ya después de cocido, el jugo ese se fermenta, y después de la fermentación, después de 4 o 5 días, que agarra su mejor sabor, el mezcal, es cuando ya lo mandamos al siguiente proceso, que es la destilación, es donde se separan los alcoholes del agua, y ya nos quedamos con lo que es el puro mezcal, ese mezcal que sale, sale un mezcal joven, lo almacenamos, y luego, posteriormente, lo mandamos a las barricas, barricas de roble blanco americano, que son las que tenemos nosotros aquí, son barricas nuevas, que es donde la dejamos desde 3 meses, hasta un año, para dejarlo, que el mezcal se llame reposado, el que se queda más de un año, la barrica, el mezcal dentro de la barrica, ese es el mezcal que nosotros, llamamos el mezcal añejo, en el blanco, usted aprecia, los sabores, que tiene el agave, los palpa más real, en el reposado, ya va combinado, el sabor del mezcal, con el sabor de la barrica, y el añejo, pues ese dura un año y medio, pero ese es como se siente, como más cremoso, más, todos son sabrosos, pero yo en lo personal, me gusta más el mezcal añejo. Zacatecas, yo creo que ocupa, en la producción de mezcal, el segundo lugar, en primer lugar lo tiene Oaxaca, pero nosotros vamos creciendo, y si en un futuro, y gracias al apoyo del gobierno del estado, que nos siga apoyando, vamos a ser el primer lugar en la producción de mezcal. Hay una diferencia muy marcada, el mezcal de Oaxaca, es un mezcal que lo hacen tipo artesanal, el de Oaxaca es un mezcal ahumado, que a mucha gente le gusta, a mucha gente, más o menos, y este, pero el mezcal de nosotros, no es un mezcal ahumado, es un mezcal, es un mezcal muy sabroso. Yo creo que es una tradición, y la gente está descubriendo, bueno, primero lo agarran también como moda, pero están descubriendo, que el mezcal es una bebida más noble, que otras bebidas, para mí el mezcal, significa, parte de mi, de mi esencia, parte de, de mi, de mi vida, porque yo lo empecé a, a formar desde un principio, hasta irlo creciendo, y hasta lograr, tener lo que tenemos ahorita, entonces, pues, es, es muy importante, para, para mí en lo personal. ¡Gracias por ver el video!